Hola, soy Tiresa Lozano y hoy quiero darles la bienvenida a R-Club, el mejor club de vacaciones del Perú. Hoy es hoy en nuestra sede de Luna Guaná, a tan solo dos horas de Lima, rodeada de una vegetación increíble, campo hermoso y un río espectacular que ahorita se los voy a mostrar. Rústica de Luna Guaná es ideal para vacacionar con la familia, escaparte con tu pareja o si prefieres venir con amigos. Las habitaciones son hermosas, te van a encantar. Acá vas a encontrar una piscina para refrescarte, un restaurante espectacular al lado del río. Además, para divertirte tienes karaoke y lo más lindo, espacios verdes abiertos para desconectarte de la ciudad y respirar aire puro. Y además, todo el deporte de aventura que puedes hacer. ¿Quieres vacacionar en este paraíso? Yo te voy a decir ahora mismo cómo tienes que hacer y ahorrando muchísimo dinero. Esta tarjeta es la llave para esas vacaciones que tanto necesitamos. Es lo que te convertirá en socio de R Club y te abrirá las puertas a esos beneficios que siempre soñaste. Ahora te los detallo. Puedes tener hasta 50 noches gratis en cualquiera de nuestras sedes en costa, sierra o selva. Todos los full days que quieras en la sede que tú elijas. 20% de descuento en los más de 60 restaurantes y 14 hoteles de todo el país. Gracias. Noches canteables en más de 3.000 hoteles en 80 países, incluyendo Disney. Cenas en yates, almuerzos, fiestas, boxes VIP, botellas de vino o whisky y además paseos a caballo. Todo eso totalmente gratis. Tú tienes que ser socio de R Club, el mejor club de vacaciones del Perú. Ingresa ahora mismo a www.rclub.pe y obtén tu membresía. Y si no, contacta a alguno de nuestros asesores. ¿Qué estás esperando? Gracias. 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 Gracias.